La Víctima El profesor Berne von Croy Una mujer descrita como caucasica, morena y conculeta Fue vista saliendo de la escena del crimen Se recomienda que los agentes expremen sus precauciones al detener a la sospechosa Por el momento no se ha podido descubrir ninguna relación entre los afectados Ninguna persona atacada ha conseguido sobrevivir hasta ahora El ángel de la oscuridad Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tomb Raider, el ángel de la oscuridad Voy a darle a Start para que no esté el parpadeo ese simplemente Y me acabo de dar cuenta de que probablemente no debería haberlo hecho Vale, vamos a hacer una cosa, voy a cargar una partida y voy a volver al menú Pero mientras voy a ir introduciendo Bienvenidos a la guía de Tomb Raider, el ángel de la oscuridad En español a nivel 1 iba a decir, pero no En la versión de Play 2 Ya sé que subí esta guía hace mucho Bueno, no lo voy a dejar porque ahora aparece un tráiler Y entre comillas y quiero que lo veáis Unas cuantas cosas antes de empezar Ya jugué este juego, ya subí guía de PC Y hace unos, no sé, hace 4 años o así, 5 casi Subí la primera, que no fue guía ni nada, fue gameplay y ya Que esos vídeos ya están, creo que borrados de hace muchísimo Y hace 2 años o 3 o 2 más o menos Subí otra vez la misma guía porque decía no me gustaba mi voz aquella y tal Bueno, el caso, he decidido hacer la guía en Play 2 porque como muchos ya sabréis este Tomb Raider es mi favorito y demás Y quería dejar la guía bien, bien hecha Aparte de que, bueno, siempre se puede mejorar y tal Este juego fue ideado para Play 2 Y hay muchas cosas que en ordenador no están incluidas Como puede ser algo tan sencillo como los créditos finales del juego Es un juego que por lo visto se desarrolló para, es algo que yo no sabía hasta hace poco Se desarrolló para Play 2 y luego más tarde se adaptó para ordenador también Y se sacó para ordenador también Pero el juego en sí está adaptado para la Play Y este es el trailer que os decía que la versión de PC tampoco lo tiene Bueno, a lo mejor va un poco lento pero solo es esto Estoy jugando en emulador, vale Está en la calidad, no está en la calidad original del juego Tiene un poco más, creo que por 4 lo acabé poniendo Y para mi sorpresa este juego corre a 60 frames por segundo O sea, para mi sorpresa, ya lo sabía de hace tiempo Pero pensé que solo en ordenador Y resulta que, bueno, no son 60, son 50, 50 y poco Pero el vídeo estará a 60 Pero de todas maneras se nota que va a más de 30 Frames por segundo dije, ¿no? Sí, FPS digo a veces, bueno, da igual El caso, ser una guía al 100% Ya esta sí que es la última vez que voy a subir este juego Y no sé qué más decir Quería dejarlo... Bueno, nada, es que me estoy desconcentrado Porque estoy viendo el trailer de fondo Quizá lo tengo muy alto Nada, no sé qué más cosas decir de este juego Por eso simplemente, sabéis muchos que La versión de ordenador tiene mods y demás Que se le pueden meter Para mejorar la jugabilidad y tal Pero muchas cosas Ya dije en su día que la versión de ordenador con mods Estaba más completa Pero lo dije mal Porque al final hay muchas cosas que Bueno, muchas Hay unas cuantas cosas que al final tiene la versión de Play 2 Y siguen ahí Y solo son de Play 2 ¿Cómo puede ser el movimiento de la cámara? Ya sé que con mods se puede meter en ordenador y demás Pero en Play es mucho más cómodo Está adaptado a Play el juego Y yo creo que es un poco lógico, ¿no? Veis que tiene esos pequeños parpadeos En... bueno, en el logo Eso es porque lo estoy jugando en emulador La única configuración que conseguí encontrar Para que se reprodujese en español Y... Y bien Fue esta Y no me dio fallos Excepto... Por lo que he visto Excepto esto del inicio Creo que es el único fallo así en principio que hay Entonces... Bueno, veis Tiene dos cosas ahí Que parece que no van del todo bien Pero bueno No quiero hablar más Guía 100% Todos los objetos Caminos Enseñaré también Serán una guía un poco más pausada Porque me gusta Me gustaría enseñar Todos los secretos que hay Escondidos en el juego En los escenarios y tal Aunque no sean obligatorios para continuar Pero dentro de eso Intentaré que sean guías Lo más rápidas posibles No estaré media hora en un sitio Si no es por algún motivo Bueno Nada más Lo que me falte por explicar Lo iré explicando Según lo hacemos en el juego Y yo creo que ya Ya está Mi Tomb Raider favorito Mi juego favorito Al final Espero que os guste tanto Como a mí Y... Bueno Todos los que ya lo conozcáis Pues... Os invito a que lo veáis Igual Porque a lo mejor Os puedo contar algo Que no sabéis del juego De algún nivel O... Alguna cosa No sé Sea como sea Empezamos partida Ayuda Mirada Necesito que me consigas algo Sigue Estoy siguiendo la pista Cinco pinturas oscuras Por encargo de un cliente Llamado Eckhart Pero es un psicópata ¿Por qué debería preocuparme? ¿Por qué me cechan? La gente está muriendo ahí fuera Apáñatelas, Werner Nada Por favor Mirad Ve a ver esta mujer Carbier Puede ayudarnos Egipto, Werner Te fuiste y me dejaste allí ¡Apártate! 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 ¡Ah! Vale, estamos en las callejuelas de París A veces tiene pequeñas ralentizaciones Pero son de un segundo Y como veis carga muy rápido El juego Vale, voy a dejar Que Lara hable Quiero decir Bueno, este es el tutorial Cada uno lo hace si queréis Y si no, no Los voy a dejar porque me gusta mucho El doblaje de Lara en este juego Vale Como veis al estar en el emulador Me va a cargar muy rápido Bueno, porque tengo una opción marcada así Van a cargarme muy rápido las pantallas de carga Como 4 o 5 veces más rápido De lo que deberían en Play original Pero bueno, yo creo que por esas cosas También se va a hacer un poco más a menos la grabación Y aquí está la cámara Que en ordenador se puede poner Pero es muchísimo más forzada Hay gente que dice que los controles de ordenador son mejores Pero yo sinceramente O sea, sí que es verdad que se parecen más a los Tomb Raider antiguos Pero creo que al tratarse de este juego Tal y como está hecha Lara para que se mueva Que son mejores en Play 2 Y definitivamente creo que la versión de Play 2 es bastante mejor Bueno, bastante mejor Es que se desarrolló para eso Para Play Y no voy a decir nada más Barras de chocolate Esa puerta no... Bueno, no podemos ir por ningún otro camino ahora Y no sé qué más decir En estos niveles del principio No voy a tener mucho tiempo para pararme a hablar Entonces tampoco diré demasiado Aparte de lo que acabo de decir Que no tenga que ver con el nivel Pero más adelante en el juego Pues iré comentando todas estas cosas que me parezcan oportunas Bueno, este tutorial También en la versión de ordenador Se pierde No sé, por lo menos en el juego en español Y en inglés creo que también No es que se pierda Es que... Bueno, aparte de que Lara aquí En este trozo del contenedor Y cuando sube a la plataforma esta Se para dos veces En la versión de Steam En lo de ordenador no siempre Porque yo lo tengo en ordenador Y solo me pasa con la versión de Steam Pero bueno, casi siempre se para ahí Y aparte en ordenador No sé por qué Casi nunca Si no juegas con disco me parece No se escucha a Lara hablar en este tutorial Y es una pena Y bueno, que tiene mucha... Me alegro de que sale ese par ordenador Porque así llega más gente y el juego y tal Además se puede ver bastante mejor que en Play Aunque en Play tiene así otro ambiente y tal Y jugando así en emulador Tampoco se ve nada mal Pero... Pero que bueno Que el juego estuvo diseñado para Play 2 Y... Y eso al final se nota Eh... A lo mejor no estuvo para Play 2 Pero yo tengo entendido que sí Leí que sí, por lo menos No me paré a mirar si... Si era verdad Pero bueno, lo miraré Y para la siguiente parte lo diré Probablemente Porque... Porque bueno, tampoco quiero... No veis Ralentizaciones Pero nada Mínimas Tampoco quiero ir diciendo aquí Cosas que no son Pero bueno Lo leí No me paré a comprobarlo Porque es que yo creo que Por como es el juego Se nota bastante Que está... Diseñado para... Para Play 2 Ah bueno Otra cosa Eh... Los objetos No se ve El... El sprite No, no sé cómo Se llama No mierda Le di acción Vale El icono del objeto No se ve Vale Ese es el único fallo A mayores Que he podido encontrar Eh... Bueno Otra cosa también En la presión de ordenador Le podemos dar a... R3 Y ya está Centramos cámara Y bueno Esas cosas en... O sea En Play 2 Quiero decir Eh... No veis El objeto No se ve Vale No voy a dejar que diga esto Porque Quiero enseñaros Si le damos a pause Vemos el objeto que tenemos Si no No Esto es porque estamos jugando el emulador Eh... Y lo siento Pero no conseguí Como arreglar eso De todas maneras Si pulsamos Start Vemos lo que hemos obtenido Y... Como esto es una guía aparte Yo ya sé lo que vamos a coger Así que tampoco tiene Demasiada importancia Pero bueno Me hubiese gustado arreglarlo Eh... Podríamos ir al hueco ese de abajo Vale Yo no voy a ir Porque más adelante En el nivel Cuando lleguemos casi al final del nivel Vamos a tener la palanca Y vamos a poder volver Y... Y claro Es una guía al 100% Y hay un armario Que no podremos forzar A no ser que tengamos la palanca Entonces hasta que no tengamos la palanca Pues no voy a volver Y... No sé que más Mmm... Quiero decir muchas cosas en este vídeo Vale Y sé que no voy a ser capaz De decir todo lo que quiero A la vez que juego Y... Y comento un nivel Pero... Bueno Quería dejar Con... O sea Dichas Bastantes cosas Todas las que pudiese No hay tiempo que perder Tengo que entrar En el apartamento de Carbier Eh... Sí, aquí No sabemos si Lara También quiero hablar un poco de la historia No sabemos si Lara Ha matado a su mentor No lo ha matado Hay gente que lo sabrá Probablemente Si se ha pasado el juego Gente que no Eh... Sí, sí Muy bien Aquí podemos ir Muy bien Muy bien Eh... La manera es con la palanca Pero bueno Antes de abrir eso Vamos a tener que... Unas vendas Por cierto Eh... Vamos a tener que bajar Al apartamento ese Debajo Bien Vamos a mover esto Eh... Sí Este juego es el más oscuro De toda la saga Una de las cosas que me di cuenta Es que creo que es El único Tomb Raider En el que hay sangre Vale, este tutorial ya Me lo voy a saltar O sea, no es el único Tomb Raider Que tenga sangre Pero sí que lo tenga presente En cinemáticas y tal Y aparte Eh... Tengo que llegar a pulso Hasta el pasadizo Pero no soy lo suficientemente fuerte Eh... Ya sé que los Tomb Raider nuevos De... 2000... A partir del 2012 13 No sé cuándo es este Tomb Raider Bueno, aquí voy a bajar así ¡Bueee! Si no queréis arriesgaros No lo hagáis así ¿Vale? Eh... Bien Pero hasta la fecha Y de todos los Tomb Raider Que yo considero que son Tomb Raider Porque esos dos últimos Son juegos buenos Sí Pero no son Tomb Raider O sea Es que Para mí ese es el fallo Eh... Bueno De todos los Tomb Raider Excepto esos Eh... Es el único que tiene sangre Y... O sea En el que se ve sangre Y eso es una cosa muy rara Y... No sé Es algo que me fijé Y... Bueno Está curioso, ¿no? O sea Que me fijé Creo que ya se ha dado cuenta La gente antes de esto Supongo Eh... Bueno Ahí vemos Gargantilla Solo podremos vender más tarde Por dinero Y lo dicho Es el Tomb Raider más oscuro Quizá no es el que mejor se mueva Es más Exploración Que Gameplay Digamos aquí 500 euros Que realmente son 160 creo Eh... Sí Es un juego más de Explorar Y... Explorar pausadamente Quiero decir También Eh... Hay fases de Escalar y demás Y... Y no se maneja tan mal Ahora realmente No sé Este Tomb Raider La verdad es que Está muy infravalorado Bueno Aquí podemos hacer Esto Y ya está Nos hemos saltado Todo eso Pero bueno Antes no lo hice Para que veáis Como se hace Normal Y para coger La barra de chocolate Y los doblones Esos que había ahí Eh... Barra de agarre Y aumento de fuerza Eso es otra cosa Que no gustó Nada de este juego Y lo puedo llegar a entender ¿Vale? Es algo que sí Que no pega Si no han sido los anteriores igual A mí personalmente Me gustó ¿Vale? Lo de la barra de agarre Sí que no es que tenga Tan poco sentido Lo que pasa es que Al principio le dura muy poco Quizá ese Es el fallo Y lo del aumento de fuerza Eh... A mí me gustó ¿Vale? Pero entiendo que es algo Que no puedo gustar En un Tomb Raider Eh... Lo entiendo perfectamente Pero me hace mucha gracia Que en los últimos Tomb Raider Eh... Tengas que Cada vez que venzas a un enemigo Obtienes experiencia Y es en plan Pero tío Esto... Esto ya no Y la gente no se queja de eso Eh... Que sí Que la gente dice Que es un coñazo No poder hacer Eh... Tal cosa Porque tienes que aumentar la fuerza Vale Pero en los últimos Tomb Raider Pero todo el mundo Se queja de esto En este Tomb Raider En los dos últimos Vas aprendiendo habilidades Eh... Todo el rato Todo el rato Y... Y es algo que O sea Tienes que ir farmeando experiencia Y aquí es algo que Se desbloquea automáticamente Vas a cierto lugar A desciendida a cosa Y aumenta la fuerza Y... No sé yo Por qué se critica tanto A este Tomb Raider Por cosas que A otros Pues... Ni por un momento No sé Eh... Es algo que no me explico La verdad Yo creo que este juego Es... Odiado Porque... Tuvo mala fama Y ya está Vi un comentario Ece tiempo que decía Eh... Lo malo de este Tomb Raider Es que se esperaba Que fuese el mejor juego del mundo Y simplemente fue Un juego muy bueno Y sí Creo que... Que lo clavó Con ese comentario Vale Bueno Ya diré más Este comentario A ver No es que... El mejor juego del mundo No sé Tampoco Aunque sea mi favorito Sí Eh... Aunque sí que sea mi favorito Pero... Bueno A ver Al estar incompleto Tampoco puedo decir Es el mejor juego del mundo Pero... A mí es el que más Me ha gustado Eh... Siendo... Pero bueno Siendo objetivos Entiendo que no es el mejor Pero tampoco es Un juego de los peores Creo que es un juego muy bueno Y ya está Voy a dejar de ser pesado Porque... Yo creo que por esta parte Ya... Vale Eh... Ese comentario lo vi En un vídeo que no era mío Bueno Aquí vamos a darle a andar Porque Lara anda En las... O sea Corre las escleras Estando en sigilo Pero bueno Y nos cargamos a este tío Sí ¿Por qué? Pues porque nos da la gana Y ya está Porque podemos hacerlo Y nos vamos en sigilo No En sigilo Vale Vale Eh... Nada Ya está Tenemos una pistola Que... Espérate Mmm... Vale Tengo que configurar El acceso rápido a armas Eh... De todas maneras Eh... Bueno El menú lo tenemos aquí Armas No tenemos balas todavía Hasta el tercer nivel No vamos a tener Pero se supone O sea Tampoco las necesitamos Nada Que los objetos No voy a enseñar los objetos siempre Pero... Era por... Por... Bueno Enseñar un poco ahora Al principio Y... Nada más Iré haciendo niveles Uno Bueno Nada Cinemática Y... Y luego os... Comento Bueno Aquí podemos bajar Así Pero una vez Hayamos abierto la puerta Bueno Vamos a bajar Como las personas normales Pero podemos hacer ¡Ja! Y aunque nos mat... No Nos matamos Pero podíamos habernos matado Y no pasaba nada Bien Edificio abandonado Veis que el disco Da tres vueltas Y ya está Carga Cuando normalmente En play original Creo que da Diez o más Incluso Edificio abandonado Voy a guardar Ya guardé una partida antes Justo aquí Cuando estuve practicando Y tal Pero bueno ¿Por qué no uso El guardado rápido De play? Bueno Es que también El guardado así normal En el emulador Tarda mucho menos Cosa que yo No me había dado cuenta La verdad En play A ver Sí que es verdad Que los tiempos de carga en play Son tremendos Pero bueno Nada No voy a pararme A decir más cosas Del juego así Especificaciones Y cosas O sea Técnicas no Pero que sí Que no tengan que ver Con la historia Ni los niveles Ni tal Creo que Por esta parte Ya he dicho Todas esas cosas Que tenía que decir Alguna quizás Me olvidó Y la comentaré así Por encima En los siguientes niveles Pero bueno Nada más Iré haciendo Los niveles Uno por uno Como siempre Aunque quizás Son un poco cortos Este no tanto Porque Entre la pantalla De inicio Y las cinemáticas No Pero este siguiente nivel Pues a lo mejor Dura Cuatro minutos Seis Pero bueno Los iré haciendo así Como siempre Nivel Por nivel Al ser guía Creo que es lo más cómodo Y yo creo que Nada más Espero que os Vaya gustando Mucho este juego Todos los que ya lo conocéis Los que no lo conocéis O incluso los que ya lo conocéis Y nada Ya os comentaré Todas estas cosas Que no me he acordado O que Vea propio decir Y ya está Que me pongo a hablar Y no me callo Espero que os haya gustado Muchas gracias por ver Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!